Vamos a hacer un repaso turístico por la ciudad antes y ahora. Vamos a hablar también de cuánto hemos avanzado en el tema turístico, existe una conciencia turística entre los ciudadanos, y qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos y como ciudad para tener una imagen mucho más amigable al turista. Vamos a conversar de todos estos temas con nuestros invitados. Hoy tenemos a Rocío Lombardi, las damas primero. Ella es directora de la Escuela de Turismo Sostenible de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y tenemos también a Fernando Valencia, el expresidente de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo en Lima. Agotur, es la institución. A quien les damos la bienvenida. Rocío, un gusto. Fernando, igualmente. Muchas gracias. Bueno, el tema es hacer un repaso turístico por Lima. Tenemos mucha potencialidad, tenemos muchos recursos, muchos atractivos. Coméntanos, ¿cuál es la visión que tú tienes de Lima actual, Rocío? Bueno, Lima es una ciudad de atracción para el visitante básicamente por temas culturales, en un inicio, y porque se convirtió en la ciudad soporte de ingresos hacia otros atractivos como Cusco o Arequipa. Exacto. Entonces, además, bueno, Lima, si vamos hacia atrás, era una ciudad que tenía muy buenos hoteles, muy buenos restaurantes, y además tenía áreas verdes, y es decir, estuvo el tema de vanguardia en arquitectura e infraestructura, lo cual la hizo atractiva. Luego, tenemos una Lima, producto de las migraciones, que empieza a crecer de forma desordenada, ya todos sabemos lo que ha pasado, tema de terrorismo, lo cual le resta atractivo a la ciudad, porque el turista no solamente va a buscar el atractivo, sino cómo está el entorno. Entonces, si tú ves que en una ciudad roban, probablemente pienses en otro lugar y decidas no ir aquí. Y ahora tenemos un elemento importante, que es el tema gastronómico, ¿no? La gastronomía ha vuelto a poner... Que también es un atractivo, ¿no? La gastronomía ha vuelto a poner a Lima en los ojos del mundo, ¿no? Y además ya no solamente el tema cultural antiguo, sino que tenemos la Lima antigua, colonial y también moderna. Entonces, además combinado con diversificación de productos como Aventura, las afueras de Lima, tenemos más de 51 museos y hay una serie de elementos importantes, sin embargo, no están alineados como sistema. Es decir, el turismo no es aparte, sino está dentro de todo un sistema que necesitamos que funcione bien. Tenemos que repensar la ciudad de Lima como un lugar para uso y disfrute de los ciudadanos. Y en una segunda etapa empiezan a llegar los turistas cuando entienden que es una ciudad planificada, ordenada y que da gusto visitar, ¿no? Perfecto. Fernando, ¿cómo ves tú el panorama? Bueno, la ciudad viene cambiando muy virginosamente. O sea, los cambios que se han dado en los últimos 50 años han sido muy desproporcionados, sin una proyección real. Hemos tenido mucha población migrante. Esto, a su vez, ha cambiado también el uso y las costumbres en la ciudad. Por lo tanto, la Lima de antaño, la Lima modernista de finales del XIX hasta el siglo XX, de principios del siglo XX, donde, digamos, el gobierno de Leguía hace grandes cambios urbanísticos para luego pasar a una Lima de los 50, donde el gobierno de Bustamante y Rivero comienza a proyectar las grandes unidades vecinales para luego, más adelante, tener el gobierno de Odría. O sea, llegamos hasta Bedoya y luego, como que entramos en un limbo arquitectónico de la expansión no proyectada de Lima por las migraciones que se dan. Y surge lo que va a ser el fenómeno del terrorismo en los 80, la crisis económica. Y se dejaron de hacer muchos proyectos de interconexión de la ciudad. O sea, recién estamos planteando el desarrollo de construcción de interconexión vial en la ciudad. Desde hace algunos años que se inicia la construcción del tren eléctrico en los 80, pero ya se había planteado esto en la década de los 20 y que se dejaron de lado. Ahora, yo quisiera mencionar el aspecto positivo de esto. Esta migración, de alguna manera, generó una diversidad de culturas, de manifestaciones de culturas vivas, además que se ven. Y de costumbres que hemos adoptado. Y el crecimiento, el desarrollo súbito también, después de que se combate el tema del terrorismo, ha permitido este crecimiento. Si bien lo mencionas tú, desproporcionado, sin embargo, hemos logrado lugares donde se conserva la tradición, con edificios muy modernos. ¿No? Sí, además, cuando pensamos en turista, muchas veces se nos viene a la mente aquel que viene a vacacionar o a relajarse. Sin embargo, recordemos que tenemos diferentes segmentos de mercado. Muchos, por ejemplo, venían a estudiar el caso de Villa El Salvador como unidad autogestionaria, se vienen a estudiar diferentes modelos, incluso hasta Lima se vuelve a tener un destino para aprender el idioma español. Entonces, también hay que mirar qué es lo que buscan los diferentes segmentos de mercado. Si bien es cierto, el principal posicionamiento es cultura, hay una diferente demanda. Y el reto es justamente la ciudad, cómo se prepara para ofrecer productos turísticos especiales para esta demanda y dejar de lado el turismo masivo, que es el que mayor impacto negativo genera. Ahora, el turismo definitivamente ha tratado de tener una propuesta que abarque un poco de todo, ¿no? Si bien es cierto, hay nichos específicos que se van impulsando, la propuesta a veces está orientada un poco a ofrecerles un poco de todo. Cuéntanos, ¿es una política importante esa? No es una política, lo que pasa es que la demanda aparece primero, no la oferta. Entonces, viene gente con nuevas necesidades. Y de ahí se va diseñando. Claro, el perfil del visitante, tanto nacional como extranjero, cambia y la gente está, digamos, un poco cansada de lo mismo, busca nuevas experiencias. Y es ahí donde, digamos, surge la necesidad de satisfacer esa nueva demanda. Es totalmente a la inversa de que yo creo el producto y lo oferto, sino más bien yo me encuentro con la necesidad de satisfacer una demanda y me pongo a ofrecerla, que es diferente. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Claro, esto encaja en lo que comentábamos en el perfil del turista. ¿Qué es lo que busca el turista de acuerdo al conocimiento que tú tienes, Rocío? Hay que ver porque tenemos por un lado el turismo receptivo, que es el extranjero, que viene a pasar una temporada acá, y por otro lado tenemos al turista nacional. El receptivo visita Lima básicamente por temas de cultura como el eje central o su principal motivo para llegar a Lima. Luego aquí se encuentra como un abanico de posibilidades, como digamos, como gastronomía, aventura, pero básicamente es cultura. Además tenemos dos de nuestros museos, están en la lista de los 10 museos más importantes de Latinoamérica. No América, entonces muy bien puntuados, entonces nos ha vuelto a poner en vitrina. Mientras que el vacacionista nacional, básicamente su motivación de viaje es relajarse. Entonces, si es relajarse, busca justamente visitar áreas verdes, parques y salir del caos de la ciudad en la cual está viviendo actualmente. Pina Rocío, yo tengo una mirada que me da la impresión que algunos distritos han desarrollado mejor que otros un circuito ya establecido en el que tú puedes conocer todos esos lugares que tienen algo que mostrar, pero no hay una organicidad en general en la ciudad. ¿Cómo ves tú el panorama ahí? Sí, es verdad. Nosotros desde, bueno, de hecho desde la visión de turismo sostenible, hablamos de los destinos y lo primero que hablamos es de una visión de destino. Es decir, todos los actores involucrados, que no solamente están en temas de turismo, sino que están dentro de todo el territorio, empiecen a pensar qué tipo de ciudad quiero. Y en base a qué tipo de ciudad quiero, empezar a decir cuál es mi compromiso y mi responsabilidad. Mucho se habla, por ejemplo, de que, ok, la municipalidad que invierte en turismo, vamos, basta con que la municipalidad recoja la basura. Con que cumpla su trabajo, ya estamos trabajando en una ciudad para el vecino y también para el turista. Entonces, sí creemos mucho en tema de decisiones de abajo hacia arriba, ¿no? En general, qué ciudad quiero ser y muchas optarán por turismo y otras sentirán que ese no es el camino. Y sí falta todo un tema articulado. De repente hablamos de Milaflores y de Barranco como focos de atracción que no han sido integrados con distritos como el Rima, que tiene un montón de potencial. De propuestas. Y que se han trabajado, ¿no? Un poco con la actividad privada, pero se ha avanzado. Sí, sí se ha avanzado. Bueno, los empresarios privados, dentro de los actores hablamos inclusive, por ejemplo, de los señores de Serenazgo, porque el turista muchas veces les pregunta a ellos y que ellos te den una mala información implica luego que tú digas mi experiencia no fue buena. Entonces, son tantos los actores involucrados que hay que todos decidir qué destino queremos, ¿no? Ahora, hay aspectos que son definitivamente en los que hay que trabajar, ¿no? ¿Cómo muestras la ciudad? Lamentablemente estamos a portas de un aniversario más de Lima como una declaradora de emergencia, ¿no? Por una situación que todos lamentamos en realidad. Se han suspendido las actividades de celebración, me parece, con muy buen criterio. Pero esto nos obliga a replantearnos qué es lo que queremos como ciudad, qué es lo que está planteando Rocío y cómo podemos amalgamar mejor toda la propuesta, los atractivos que tenemos y de qué manera podemos participar los ciudadanos. Porque en este tema del turismo el ciudadano es muy importante. Así es, es fundamental. ¿No es cierto? ¿Qué piensa, Fernando? Sí, lo que pasa es que cuando uno habla de turismo habla solamente de recreación. Y tenemos que partir desde el principio de que una ciudad tiene tres personajes fundamentales. Está la persona que la habita, que tiene el derecho del espacio, porque yo soy ciudadano, este es mi distrito, yo vivo aquí. Y luego tienes el personal que trabaja. O sea, yo me desplazo de mi casa y me voy a otro distrito porque yo tengo que trabajar y también uso el distrito, tengo que ir a diferentes sedes públicas o privadas y necesito facilidad de acceso. Y finalmente está el turista, que viene a disfrutar de los espacios abiertos, públicos, privados, a conocer la ciudad y los tres se van a encontrar. Entonces los tres tienen derecho y los tres tienen que aprender a convivir entre ellos. Entonces tenemos que desarrollar una conciencia social más que una normatividad, porque podemos tener una legislación muy buena, tener instituciones muy buenas, pero si tú no educas a la población en estos tres principios, en estas tres personas que tienen derechos, no vamos a hacer nada porque van a lesionar y se van a agredir entre ellos. Entonces siempre está la persona apurada que quiere llegar a la oficina estresado y no respeta el tránsito, el derecho del peatón o la persona que dice yo vivo aquí y no quiero que se pongan en esto o que pasen por mi casa porque me hacen bulla. Y está el turista que quiere conocer porque tienes un atractivo. Una vez me pasó caminando por los alrededores de Huacapugiana, que una señora desde una ventana me dice hey, ustedes solo deben de ingresar, no pueden estar aquí, vienen los carros, se paran afuera, el ruido del motor. Y es comprensible, ella es una vecina que quiere descansar, pero lamentablemente tiene un atractivo enfrente y hay actividad que, digamos, no ingresa al espacio, pero sí va por los alrededores. Claro, de toda una comida. Y claro, entonces nosotros como operadores tenemos que saber ok, hay que respetar al vecino, hay que respetar al ciudadano que se desplaza, que usa la vía, porque yo no puedo tener 15 personas paradas en la calle y cerrar la calle porque la gente no tiene transitabilidad. Entonces, hay que coordinar bien todo ello y pensar en el respeto que tienen los otros. Igual, si yo soy ciudadana y estoy transitando y veo un grupo, tratar de ver cómo nos acomodamos los dos. Ahora, esa cultura turística que estamos rescatando tiene componentes de sostenibilidad. Debería incorporar componentes de sostenibilidad en el turismo. ¿Cómo trabajar esos aspectos? ¿Cómo interiorizar eso en autoridades, en todos los grupos? Sí, así es. Justamente lo que él menciona refleja claramente que el turismo no es una actividad aislada, como lo quieren creer, sino que es parte de un sistema y así hay que entenderlo. Cuando hablamos de sostenibilidad, inicialmente se hablaba antes de los tres ejes, el social, el económico y el ambiental. Ahora le hemos agregado dos elementos más. Se convierte en un árbol, las normativas y todas las políticas públicas que nos llevan a lograr un buen desempeño, pero falta la base y las raíces de este árbol son los valores. Entonces, en la medida en que no se trabajen valores desde el ciudadano hacia su ambiente, hacia su espacio, hacia el vecino, no vamos a poder lograr esa sostenibilidad. Podemos tener campañas aisladas de reciclaje, de apoyo a la comunidad, pero no el eje completo de lo que se está buscando. Ahora, el trabajo es transversal, educativo, de salud, de muchos elementos en realidad. Rocío, yo quería preguntarte, bueno, hemos identificado los atractivos que tiene el turista cuando viene a la ciudad. Desde tu punto de vista, ¿qué nos falta? ¿Cuál sería para ti el ideal para lograr ser una ciudad absolutamente amigable, no solamente inclusiva, con cultura, con todo, sino básicamente amigable para el turista? Lima es una ciudad por descubrir y con mucho potencial. Yo creo que primero lo que se requiere es justamente el turismo no solamente depende del Mincetur, sino de una serie de autoridades centrales y también locales. Entonces, lo que se requiere es justamente mesas de trabajo en la cual se unan, cuál es esta visión de turismo como país y hacia dónde tenemos que ir trabajando con pilares y acciones claros y compromisos que cada quien debe asumir. Lima también requiere, además, generar mucha información. Coincido plenamente, como dices, Lima, como cualquier ciudad capital, tienes que tener las medidas que tendrías en cualquier otra ciudad, pero también el sector público debe emitir mucha información para contrarrestar de repente comentarios negativos que se puedan tener. También se requiere sentarnos con operadores y con especialistas para determinar cuáles son aquellos productos turísticos que tienen potencial para cierta demanda y cuáles son los requerimientos para que estos productos turísticos funcionen adecuadamente y la experiencia sea positiva. Yo puedo hablar de un producto que tiene potencial, pero para ello requiero bulevares, señalización, guías especializados, porque mucho se habla de decir, bueno, vamos a captar observadores de aves. ¿Cuántos guías tenemos para ese segmento? Queremos captar gente para que venga a hacer SERV. ¿Cuántas escuelas autorizadas? Y ver que tenemos en realidad todos los supuestos para que esto se desarrolle y la experiencia sea positiva. Y formalizar todo. Y claro, pasa por formalizar también ese sistema. Ahora, desde tu experiencia, Fernando, de trabajo, ¿qué distritos, qué gobierno local consideras tú que ha trabajado de una manera bastante coherente su propuesta, sus rutas turísticas, con guías, con señal ética? Muy pocos, realmente. Básicamente, los distritos con más presupuesto pueden hacerlo porque tienen, digamos, una visión más integral, porque conviven más con el ciudadano extranjero y lo han, digamos, sociabilizado dentro del plan de uso de la ciudad. Entre ellos tienes Miraflores. Pero el problema pasa por quienes dirigen, dentro de los gobiernos locales, las gerencias de turismo, que no necesariamente son profesionales en turismo. Porque no existe la gerencia de turismo. No existe, claro. Y entonces, sobre eso, tenemos un problema en cuanto a tomar personas profesionales, realmente, porque muchos de estos cargos son dados ad hoc, o son parte de una plancha que nos acompañó. Pero veamos realmente quiénes dentro de las gerencias de turismo son profesionales que han estudiado la carrera de turismo y desarrollan proyectos. Porque para muchos ya identifico el atractivo, puedo hacer la ruta, pero no evalúo el manejo de grupos porque no tienen esa, digamos, experiencia. Entonces, nosotros sí, dentro de lo que es el gremio de guías, proponemos muchas cosas dentro de la Cámara Nacional, porque somos parte de la Cámara, somos miembros de la Cámara Nacional de Turismo. Y con la Cámara Nacional de Turismo se ha logrado integrar a todos los gremios de turismo para tener una sola visión de turismo nacional. Por ello es que sí se han desarrollado mesas de trabajo. El Ministerio de Economía ha generado una mesa multisectorial que conforma a diferentes ministerios y también al sector privado para poder, entre ambos, gestionar una política de desarrollo turístico a largo plazo que, digamos, se respete al cambio de gobiernos, porque ese es el otro problema. Sale un alcalde, entra un nuevo equipo y si ha habido rivalidad política, uno paraliza lo que hizo el otro y cree que debemos mejorar o cambiar ciertas estructuras y muchos proyectos se quedan de lado o no se da continuidad. Sí, Rocío, ya que hablamos de la parte formativa, académica, hay una demanda creciente de jóvenes que quieren estudiar la carrera. Es una carrera con muchísimo potencial, me parece un generador importante de recursos locales, en fin, tiene muchas perspectivas la carrera. Sí, en la Universidad de Montoya la carrera nace en el 2008 como turismo sostenible. Es decir, cuando en ese momento se hablaba mucho de que turismo era servicio, se estaban formando excelentes profesionales para el sector de hotelería y de agencias, nadie estaba aún mirando el panorama de la planificación. Entonces, nosotros hemos... Una mirada sesgada, ¿no? Sí, es, ¿no? Del sistema, de que impactas un territorio, ¿no? Entonces, la escuela nace con esa visión justamente de planificadores, de especialistas en entender el sistema y generar proyectos, ¿no? Además, bueno, la carrera ha estado recibiendo alumnos del programa de beca 18, lo cual la hace sumamente interesante porque son chicos que van a regresar a sus comunidades, entonces, llevan mucho aprendizaje para generar desarrollo sostenible, ¿no? No simplemente puedes llegar a lucrar con un patrimonio, sino cómo se hace que los beneficios recibidos por el turismo finalmente generen un impacto positivo en el tema ambiental, pero que también conserven los recursos culturales. Claro, y me parece que este es el momento de intervenir y no esperar a que ocurran los problemas que han habido en algún momento en Cusco, ¿no? Que, de alguna manera, la actividad turística es depredadora, ¿no? Afecta, de todas maneras, los entornos. Y lo que pasa es que también hay una gran deficiencia en la formación educativa con relación a la normatividad. O sea, es muy raro que te enseñen cuál es la normativa del sector turismo. O sea, si bien hay la ley general de turismo, esta a su vez tiene unas subleyes que regulan toda la actividad. Entonces, cuando uno estudia turismo, deberían de formarlo básicamente en cuál es la normatividad para el emprendimiento de un negocio y dónde lo vas a desarrollar y cuál es la normatividad regional, porque tienes zonas de áreas protegidas donde entran las leyes del Ministerio del Ambiente para poder abrir un negocio. Tengo actividades comerciales, cuáles son las normativas que me exigen para poder cumplir con la formalidad. Y es que somos un país de mucho emprendimiento, pero emprendimiento informal. Entonces, bajo la excusa de que para poder emprender hay que empezar con poco y a como sea, nos hemos acostumbrado a no ser formales y salir del paso y digamos, no saco la licencia porque me cuesta y bueno, vamos a tratar de hacer las cosas hasta que la necesidad me obligue ya que tengo que formalizar o sacar cierto documento, cumplir con cierta norma. Entonces, eso nos enseña. Ahora, este avance hacia la formalidad está trabajando la Canature, está canalizando mucho este tema y bueno, es importante todos los gremios que participan en el sector turístico, la academia es fundamental también para lograr que los jóvenes que egresan salgan pues con esta idea de que el turismo es una actividad absolutamente seria, es una actividad formal y por lo general la experiencia turística se va a traducir en agradable, en importante cuando utilizas esos recursos formales. Obvio, lo que pasa es que la demanda porque el turismo se está masificando genera que haya que satisfacer la demanda y uno entra a la demanda porque tiene digamos el capital pero no tiene el conocimiento de lo que la norma te exige y es ahí donde viene el problema Ponte, tenemos el Airbnb que es la oferta digamos de hospedaje pero cuantas de estas personas que entran a este sistema se han formalizado o cumplen al menos con el pago de tributos cumplen con las modalidades de seguridad de prestación de un servicio de hospedaje que está regulado o tenemos la actividad de los free tours de gente que dice yo me gusta la historia y yo creo que puedo llevar un grupo y puede atentar contra el patrimonio porque no conoce las leyes de patrimonio no conoce lo que es atención calidad de pasajeros extranjeros entonces hay una serie de falta de formación que la formalidad si te exige y a veces es una cuestión más de deseo de quererlas cumplir porque nos hemos acostumbrado a no cumplir con las normas si existe la norma pero eso es un saludo a la bandera y no trabajamos en ella entonces tenemos mucha informalidad en el sector para nosotros los guías tenemos una ley que regula que tienes que estudiar mínimo seis semestres o tres años en un instituto académico para luego ir al ministerio y sacar el carnet que te habilita a guiar y poder desarrollar la actividad dentro de lo que nosotros llamamos el comercio turístico porque muchas veces vienen y dicen pero si yo soy ciudadano y conozco la historia la puedo decir perfecto pero en un entorno de familia un entorno de amigos pero no de la oferta económica a agencias para vender además para no generar discursos distintos a veces una oveja provincias y un historiador un guía le dice una cosa y el historiador de la municipalidad le dice otra se han creado también otras figuras como el orientador turístico pensando en las comunidades que son los propios comuneros quienes mejor conocen su territorio y acompañados con un guía entonces los reglamentos también se están adaptando a estas nuevas situaciones como el caso de Airbnb el actual Mincetur por ejemplo tiene una iniciativa de invitar a revisiones de reglamentos no solamente especialistas sino también alumnos estudiantes de turismo entonces ya están invitando desde que son estudiantes a involucrarse con todo este tema legal que es importantísimo conocer un evento muy importante que son los Juegos Panamericanos ¿cuál es el impacto que va a tener en términos de turismo en términos de medio ambiente de sostenibilidad de este trabajo que tenemos para presentar una ciudad pues absolutamente amigable y también te pediría a ti una opinión al respecto Rocío parte del crecimiento como país en número de turistas va está avalado por esta serie de eventos que vamos a tener si bien es cierto los Panamericanos están ahorita abocados a avanzar con la infraestructura que hay un retazo en el tema de sostenibilidad aún no hay una propuesta clara no tengo conocimiento que se esté viendo por ejemplo temas de generación de basura o de reciclaje imagino que lo verán en una segunda etapa cuando acabe la infraestructura lo que sí es importante lo que se está haciendo ahora es convocar a los voluntarios pensando justamente en estudiantes de turismo y en personas que estén preparadas para representarnos y poder hablar de la ciudad y mostrar lo que conocen de ella no esto también nos lleva a decir que uno nunca se siente turista en su propia ciudad entonces es invitar al propio limeño a que salga a conocer su ciudad a que se tome un día de museos el primer domingo del mes son gratis los que gestionan el Ministerio de Cultura y que nos sintamos turistas en la ciudad para conocerla y luego recomendarla y poder ser buenos anfitriones en este evento perfecto Fernando ¿cómo debemos aprovechar mejor nuestra ciudad para mostrarla aprovechar esta cantidad de gente que va a venir? bueno considerar que va a ser grupos segmentados para empezar o sea hay gente que viene la razón principal es la actividad deportiva que en sus ratos libres de ocio van a desarrollar diferentes actividades sobre todo lo más dado va a ser la parte cultural y gastronómica y desarrollar un mejor sistema de plan de manejo de la ciudad recuerda que vamos a tener ocho meses el circuito de playa cerrado por lo tanto vamos a tener mayor congestión en otros espacios de la ciudad se supone que todas perdón que te corte se supone que todas estas obras deben estar habilitadas para ese momento es en julio me parece haber leído que el 95% de las 4 o 5 obras principales orientadas a este evento se van a concluir en marzo de modo que esos tres meses por eso se está corriendo pero todavía no he visto que se haya hecho un plan de desarrollo del tránsito porque digamos van a haber momentos en mayor congestión en ciertos sectores de la ciudad que va a complicar mucho el desplazamiento de las personas entonces para tomar las precauciones tanto los ciudadanos los que trabajamos y los que van a hacer actividad turística para poder converger en los mismos puntos o sea y a esto descentralizar los horarios porque muchas veces la mayoría quiere hacer los tours muy temprano por la mañana y la ciudad la puede visitar hoy en día hasta muy tarde ya hay museos que están comenzando a cerrar muy tarde en la noche lo que va a permitir un desplazamiento mucho más ordenado y incentivar ello porque la demanda hay pedir más museos que aperturen menos en estas épocas extender los horarios hasta las 9 de la noche si fuera posible exacto bien amigos creo que hemos conversado sobre el tema del turismo en nuestra ciudad y vamos a agradecerle a Rocío Lombardi directora de la Escuela de Turismo Sostenible de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya muchas gracias Rocío por estar con nosotros a Fernando muchas gracias el expresidente de la asociación de guías oficiales de turismo Agotur y ellos nos han dado una visión una mirada de lo que es la ciudad en términos de su desarrollo por decirlo de alguna manera turístico en estos últimos años y de lo que tenemos todavía que seguir avanzando para tener una sociedad no solamente más inclusiva sino más amigable para recibir a todo el turismo que nos van a visitar en los próximos tiempos este año se supone que va a venir una cantidad importante de turistas así que hay que estar muy bien preparados eso ha sido todo amigos nos vemos en el próximo programa